Osvaldo Sánchez impone nueva marca de más penales atajados en la historia de la liga. 22 de 94 disparos desde los 11 pasos. Osvaldo Sánchez impone nueva marca de más penales atajados en la historia de la liga. Osvaldo Sánchez impone nueva marca de más penales atajados en la historia de la liga. Osvaldo Sánchez impone nueva marca de más penales atajados en la historia de la liga. Osvaldo Sánchez impone nueva marca de más penales atajados en la historia de la liga. ¡Alonso Osvaldo! ¡Todavía Alonso! y la pelota sigue en juego y se volvía a reclamar una falta